Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal hoy ya estaremos reaccionando al partido al Clásico de Sudamérica Argentina vs Brasil un partidazo el que se nos viene sin duda es un partido es un partido donde Brasil va a ir a buscar su revancha contra la Argentina ya sabemos que Brasil perdió la final con Argentina en la Copa América así que yo creo que Brasil va a ir con todo por este partido por su revancha y por mantener su invicto en esta clasificatoria a Qatar 2022 así que amigos los dejo invitados para que me sigan acompañando en este video de reacción un partidazo el que se nos viene y no olviden suscribirse amigos hay problemas en la banca un problema que partido en la banca pasa con dirigente con delegado del equipo argentino y hay mucha gente de eterno así que me imagino que los de eterno son los de traje serán los de los de seguridad de Brasil se empiezan a meter los jugadores de ambos equipos el que pasa pero porque habrá pasado quizá parece que hay gente que no debe estar en la banca de Argentina cinco minutos lo más importante que ha pasado en este momento ha sido lo que está pasando extrafutbolísticamente en este partido increíble gente que no tiene que estar en la cancha está en la cancha por favor viejo qué terrible mucha gente de traje serán guarda de seguridad de Brasil dirigente del equipo argentino algo pasa nos queda claro que qué pasó pero se llegaron al extremo a terza de la cancha ya paren el show viejo y siguen conversando ahí siguen delonando nadie quiere dar su brazo a torcer hay Messi con Neymar los dos capitanes de ambos equipos los hombres más importantes están hablando con una persona no sé quién es algo pasa pidiendo explicaciones ah y están mostrando están pidiendo sacar a una persona de civil quién será el jugador que lo piden que lo saquen a lo mejor un brasileño el amigo ahí se tira a choro y ahí se produjo la trifulca entre todos que se metieron a la cancha dirigentes de Eterno y todo todo el show y más jugadores ya pues juguemos juguemos fútbol qué pasa viejos ahora se van se va el equipo argentino se va Camarini va a ser que hay problema con con la delegación argentina la autoridad sanitaria de Brasil algo está diciendo parece que hay mucha gente que no hay gente que no tiene que estar pero esto es como ahí dijo el comentarista esto se tiene que ver antes se tiene que ver antes a los cinco minutos van en el partido los argentinos se van a Camarini y ahora también se retiran los árbitros de la cancha se retiran los árbitros de la cancha qué terrible fútbol sudamericano viejo y todo parece que tiene que ver con las medidas sanitarias que tiene Brasil ahí parece no sé hay un redo quizás la delegación de Argentina mejor tiene más personas de lo permitido ahí no se sabe hasta el momento bueno según como van comentando ahí las problemáticas se vienen con los jugadores argentinos que vienen de la liga inglesa son cuatro jugadores y titulares y todo esto por el tema de la medida sanitaria que tiene Brasil igual complicado se reanuda o no se reanuda sacan los cuatro jugadores los jugadores de Brasil están en la cancha se retiraron los árbitros se retiró el cuadro argentino todo una incógnita se jugará o se jugará este clásico sudamericano lo que se va sabiendo es que cuatro jugadores de la selección de Argentina mintieron sobre su al ingreso al ingreso de al país de Brasil una declaración donde dicen que no pasaron por los países que están diciendo de Inglaterra Sudáfrica, India no me acuerdo el cuarto país entonces al parecer estos jugadores mintieron y ingresaron de igual forma al país pero igual es insólito que le hayan pasado tanto tiempo tantos días en Argentina perdón en Brasil y recién ahora comenzando el partido si se ha jugado cinco minutos vengan con esto así que me parece inaudito un desorden ahí por parte también de las autoridades brasileñas que en su momento no fueron rigurosos porque si era así lo tuvieron que haber deportado los días anteriores y si es que Argentina se negó también ahí hay un tema no sé si la FIFA estará sobre las leyes de cada país sobre todo jugándose en estos partidos tan importantes bueno amigos al final el partido se suspendió el partido está suspendido ya lo están dando por suspendido no sé qué les parece a usted pero aquí yo creo que igual hubieron irresponsabilidades yo creo por parte de la de las autoridades sanitarias de Brasil ¿cierto? ya que ciertos jugadores no cumplían con los requisitos para ingresar al país se debió y se tuvo que hacer que estos jugadores no se presentaran ahora en cancha ¿por qué? ¿por qué no lo hicieron antes? esa es la gran pregunta que todos cuestionan a uno le echan la culpa a la Conmebol no sé si la Conmebol estará por sobre las autoridades de cada país o hay algún acuerdo esta bruja sanitaria que hablan de las elecciones pero llegar a esta instancia cuando el partido se estaba jugando así llevaban cinco minutos de juego y se suspende el partido no sé aquí me parece que hay algo que no es se está tomando que no se le está tomando el peso no se está tomando de forma seria hay compromisos de los jugadores que vienen de Europa es una ficha triple ahora ¿cuándo y dónde se va a jugar este partido? quizás se juegue en Europa son puras subjeturas que van saliendo en este momento partidos muy complicados imagínense no sé la situación que el último partido que tengan que disputar Brasil y Argentina se estén disputando un puerto importante igual es complicado lo que está pasando ahora yo creo que el partido ya se suspendió los jugadores se fueron al camarín se sacaron las camisetas los jugadores de Brasil siguen en la cancha tienen un poquito de fe le dirán que los jugadores de Argentina los cuatro involucrados no jueguen yo creo que los argentinos no van a permitir eso así que eso la transmisión yo creo que ya ya era ya era el partido así que lamentable lamentable esperaba un buen partido prometía este partido entre Brasil y Argentina un clásico no se pudo jugar no se va a disputar así que una pena para los que no les gusta el fútbol queríamos disfrutar de un buen partido tanto ver a Messi versus Neymar y los compañeros de equipo del PSG así que nada repitiendo el partido ya no se juega por un tema por un tema sanitario de unos cuatro jugadores que mintieron la forma cuando llegan al país de que no habían estado durante 15 días anteriores en cuatro países creo que son Inglaterra India y Sudáfrica así que no cumplieron con esto entrenaron en Brasil no le dijeron antes estaban en la cancha 5 minutos del partido empezaron a jugar y empezó toda la trifulca de lo que hemos visto para mí poco serio alguien se hizo del desentendido cheque a la selección argentina la notificaron de esto no sé la Conmebol está sobre las leyes de cada país yo creo que no hay algún acuerdo lo desconozco si ustedes saben si hay algún acuerdo de la Conmebol con cada país con cada federación por favor háganmelo saber así que nada amigos nos quedamos con las ganas de este partido entre Brasil y Argentina nos estamos viendo ahora los dejo invitados porque igual voy a reaccionar el partido de Chile con Ecuador así que vamos Chile ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!